México tiene una terrible tradición electoral, no de ahora, sino de lejos. Esto tiene antecedentes incluso desde el porfiriato. Ha habido elecciones locales profundamente cuestionadas, como la de San Luis Potosí en el 61, la de Nayarit en 1975, la de Chihuahua en 1986 o la de Michoacán en 1991. Y procesos electorales para la sucesión presidencial profundamente cuestionados que han dejado una grave huella de ilegitimidad en los gobiernos que han emergido de ellas, sobre todo el de 1988 y en el año 2006, aunque no son los únicos. Sin embargo, a pesar de las protestas ciudadanas en las que han participado millones de personas y de las numerosas reformas electorales, no se ha avanzado mucho en los hechos, en la realidad. Del relleno de urnas, la defraudación pasó a la falsificación de actas y de ahí, recientemente, a la compra del voto. De las elecciones del 2012 a la fecha, los resultados electorales se han visto desvirtuados por la compra del voto. La compra del voto se ha convertido en el gran problema electoral de nuestros días. La elección federal y las locales del 2015 fueron una competencia generalizada de compra de votos. Esto ha sucedido de manera abierta, a la luz del día, frente a las autoridades electorales. Ello ha dado como resultado incluso que los más grandes niveles de participación ciudadana, entre comillas, se han logrado en los lugares más apartados, más escondidos, menos vigilados, más rurales, más pobres, más desinformados y con menos educación. Este fenómeno se ha convertido casi en toda una institución. Para la compra del voto se utilizan recursos líquidos, se ofertan los recursos a la salida de las casillas o a la entrada de las mismas, pero también han intervenido cada vez más las instituciones públicas. Lo más grave es que aparecen como temporal supuestos programas o acciones institucionales destinadas a influir en un proceso y cuando este termina, desaparecen. Apenas el año pasado, por ejemplo, en la capital del país señalamos que se utilizó el programa de empleo temporal donde se calcula se gastaron como 700 millones de pesos para influir en el proceso electoral de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En ese caso, como en muchos otros, se presentaron numerosas denuncias, prácticamente no pasó nada. Hubo algunas acciones aisladas de la FEPADE y se cerraron dos o tres casillas, pero la verdad, no se sintió la presencia del Instituto Nacional Electoral, no se percibió la existencia de una autoridad que pusiera orden e impusiera la ley. Quienes se dedicaron a comprar votos en el 2015 y 2016 pudieron hacer lo que quisieron. Por desgracia, parece que la figura del Pacto por México se transminó y en este caso se convirtió en una suerte de pactos mutuos de impunidad. La autoridad debe funcionar impidiendo la realización de esta práctica que está dañando a la incipiente y poco desarrollada democracia mexicana. Se debe poner atención en las aportaciones privadas que hay en campaña. La campaña debe ser, sobre todo, una exposición de ideas. Es inadmisible el costo que llegan a tener las campañas electorales y el ciudadano es el que finalmente lo paga directa o indirectamente. Hay que poner un límite a las costosísimas formas, a las exageradas y opresivas formas de propaganda. La austeridad debe llegar a los procesos electorales. Saludamos que el INE haya decidido no construir sus torres gemelas. Eso fue muy bueno, pero falta mucho. Debe disminuir el presupuesto del INE, de los partidos y el monto permitido de aportaciones privadas y las campañas deben costar mucho menos. De igual manera, tiene que haber una vigilancia sobre los flujos informales de recursos. De cara a las siguientes elecciones, a la elección presidencial del 2018, resulta que hay una gran oportunidad para enaltecer el nombre de México al interior y en el escenario internacional. Nuestro país vive una etapa delicada en su vida interior por la violencia que hay, la fragilidad institucional, las desigualdades que se han exacerbado. Pero también hay un entorno difícil en el plano internacional. Tener una elección presidencial como país moderno que puede tener una democracia auténtica con respeto al voto y alternancia de proyectos será muy benéfico para México. Se puede porque tenemos una gran historia de luchas cívicas y una reserva de aprendizajes en la búsqueda de elecciones limpias y equitativas. Gracias. Elevamos nuestra exigencia a la autoridad electoral para que esté a la altura de su deber. Pero no estamos ciertos de que así sucederá. También aprovechamos para apelar a la ciudadanía. No hay que dejar todo a la autoridad. Hay que participar. Hay que vigilar las casillas para que se respete el resultado, sea cual sea. Hay que vigilar las campañas, denunciar los excesos, rechazar la compra del voto como ciudadanos, concientizar y concientizar una y otra vez hasta que se entienda que el voto no se vende y que si el voto se vende pierde la poderosa fuerza que tiene en la democracia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Marlene.